¿Qué significa tener una persona desaparecida? Responder, de responder y de no querer eludir una responsabilidad grave como es eso. Entra, entra dentro de la estrategia, son las tácticas. Entra dentro de esta manera que tienen del día de hoy. Es la intimidación y nosotros los mexicanos estamos sumergidos en un desvío del poder. En este momento nuestros gobernantes no gobiernan para nosotros. Los mexicanos gobiernan para que las multinacionales puedan venir a hacer su agosto con los salarios miserables con los que obligan a trabajar los mexicanos. También para que puedan venir a saquear al país, a saquearlo, saquear nuestros energéticos y saquear todo lo que se pueda. Entonces, vuelvo a decir, esta es una estrategia política. Sembrar el horror y el terror para control de población.